¿Por qué tenemos tantos problemas en Reynosa? Pues porque es la ciudad más grande, o sea, tenemos que ser conscientes de que es la ciudad más poblada y por ende pues tiene mayores recursos pero también tiene mayores carencias, hay mayor población fluctuante y eso pues es lo que genera esta situación. La presencia de la delincuencia. Además de que es un problema que ustedes saben perfectamente que no es de esta administración ni de la pasada sino que ya es una situación que pues lleva muchas décadas ahí en... ¿Ahí la situación? Perdón, siempre se ha contado con apoyo federal. Ahí, digo, no sé si sepan pero ahí está, ahí está la sede de la Fiscalía General de la República, ahí está la sede de la octava zona militar, hay un regimiento de caballería, nosotros ahí tenemos una delegación y una coordinación y entonces se está trabajando y se tienen mayores resultados. Lo que sucede es que lamentablemente pues ha permeado tanto en la sociedad esta problemática que pues muchas veces en lugar de apoyarnos y todo pues se les encubre, ¿no? Entonces esta situación pues es muy difícil de poder afrontar.